¿Estáis preparados para adentraros en este apasionante mundo del misterio? Comenzamos la séptima puerta. Teléfono de WhatsApp 636-923-757. Teléfono de WhatsApp 636-923-757. Sí, como si estuviéramos en el estudio. Desde casa, pero como si estuviéramos en el estudio. Claro, muchísimo mejor. Y bueno, como decía, que estoy bien acompañada. Pues nos habla de que ese edificio cortijo jurado, ese cortijo tan impresionante, posiblemente una de las mejores joyas de la arquitectura del siglo XIX, fue dirigida en el año 1853 y además la erige una familia muy importante de España, la familia Heredia, una familia que venía del norte y que como empieza a instalar diferentes negocios en Málaga, pues necesitaban una casa de recreo. Y se crea en ese palacete enorme, impresionante, que es el cortijo jurado. Pero hay algo muy importante, porque a la hora de analizar los crímenes de los que luego os voy a hablar, no podemos señalar a la familia Heredia en concreto, porque por allí, entre 1853 y 1925, que sería el tramo, la horquilla temporal, por la que se supone que ocurren todos aquellos crímenes de muchachas que eran secuestradas, por allí no solamente estuvieron los Heredia, o sea, los Heredia terminan abandonando la finca, la ocupan los Larios, los Livermore, los Loring, o sea, a lo largo de todas esas décadas, muchos personajes importantes, ya no solamente en España, sino en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, se van haciendo dueños de esa vivienda y la ocupan durante un tiempo determinado. Y esa es la horquilla temporal en la que se habla de crímenes. A partir del año 1925 ya la ocupan personas más de un nivel social, pues un poquito más bajo, hablamos de campesinos y de agricultores del entorno. Pero en ese tramo, 1853-1925, lo que se cuenta es que los señoritos de la alta burguesía, fuera la familia que fuera, Heredia, Larios, Livermore, Loring, lo que hacían era poner en práctica sus deseos más ocultos, más oscuros, secuestrando a jóvenes del entorno, hablamos de muchachas entre 13 y 19 años, es lo que cuenta la tradición, y esas muchachas eran trasladadas a cortejo jurado y en su capilla, capilla por cierto oficial, sacralizada, o sea, lugar sagrado, se cometían esos crímenes, crímenes que además iban envueltos en rituales donde se incluían ingredientes de todo tipo, del satanismo, de la masonería, del cristianismo, porque estaban utilizando un lugar sacralizado, pero no porque ellos pertenecieran a algún culto concreto, era simplemente gente caprichosa que parece que disfrutaban o les daba una especie de morbo extra el poder incluir elementos de diferentes cultos, de diferentes creencias. Esta parte de crímenes no ha podido ser verificada de manera documental, o sea, no existen documentos de esa época, se han perdido todos, eso por lo menos es lo que me ha comentado la Guardia Civil, pero contamos con un elemento muy importante que es la memoria popular, una memoria popular que siempre digo, rara vez se equivoca y mucho menos cuando estamos hablando no de un suceso de hace 600 años, hablamos de hace más o menos un siglo y medio o un poquito menos, ¿no? Y la memoria popular afirma que eso es así, que es una información que además llega a lo que es el núcleo urbano a través de trabajadores de estas importantes familias que vivían dentro de la finca y que en algún momento vieron algo, o escucharon esos gritos aterradores de aquellas jóvenes que estaban siendo mutiladas, violadas, asesinadas, o lo vieron a través de una ventana entreabierta o de una puerta mal cerrada. Luego, ¿qué es lo que se supone que se hacían con esas jóvenes? Se trasladaban por medio de un túnel subterráneo que une, se supone que une todavía Cortijo Jurado con Cortijo Colmenares, que es una finca un poquito más pequeña, es una casa señorial que pertenecía en su momento a aquellas importantes familias, con lo cual la relación es muy intensa. ¿Por qué se utilizaba el túnel? Pues porque Cortijo Jurado está en un lugar muy vistoso hoy día, pero también lo estaba hace siglo y medio, encima de una ladera, y por lo tanto era una manera de deshacerse de los cuerpos en una zona un poquito más discreta. Cortijo Colmenares es un lugar que está un poco más recóndito, más escondido, ¿no? Y allí una vez que trasladaban los cadáveres, se deshacían de ellos de la manera que se hiciera en su momento, no se sabe. La verdad es que no sabemos dónde fueron a parar aquellos cuerpos, han caído una tesis que a veces presento, y que lo sitúa curiosamente en el cementerio San Miguel. Pues si tenemos tiempo, hablamos de eso. Pero eso es lo que viene a contar más o menos la historia y la intrahistoria, o lo que cuenta la tradición. Entonces, si nos pasamos en esa historia luctuosa de crímenes, de sufrimiento, de gente que lo ha pasado allí realmente mal, pues eso sería lo que explicaría lo que viene ocurriendo a nivel de fenómenos paranormales. Yo llevo investigando el caso de Cortijo Jurado cerca de 25 años, y por lo tanto me he tropezado con mucha gente que allí ha vivido lo imposible, muchos testigos que se han enfrentado a sucesos de todo tipo. Sucesos de movimientos de objetos, de apariciones, de descenso, cruzco, de temperaturas, vamos, todo eso lo ha podido vivir Antonio Pastor y ha conocido a otros compañeros que también lo han vivido, y que entra dentro ya de ese ámbito de la investigación, vamos a decir, a nivel paranormal. Ahí es donde termina la labor de alguien que se dedica al periodismo de investigación, que es buscar la historia antigua y tomar testimonios de la gente. Perfecto, perfecto. Pues ahora en la parte que corresponde, Antonio. Bueno, es complejo exponer en un solo caso lo que es la experimentación de campo y por consiguiente la investigación, que van unidas de la mano, como solemos decir. Pero quizás la base, el inicio, es lo que acaba de comentar José Manuel, ¿no? Es nutrirnos un poco de esa historia, porque eso es lo que diferencia, en un caso, lo que es la experimentación y la investigación de campo. Cuando nosotros experimentamos, cuando nosotros vamos a experimentar, simplemente intentamos realizar una recogida de datos en un lugar determinado de la manera más exhausta y con el mayor criterio posible. Es decir, literalmente intentamos llevarnos una especie de laboratorio a ese lugar. Y eso es una base que tenemos que tener asentado antes de comenzar a introducir un poco en lo que es la experimentación de campo y, sobre todo, en las nociones que hay que tener para llegar a comprender qué es lo que hacemos en esos lugares, ¿no? Hemos dicho, bueno, mejor dicho, José Manuel ha comentado esos supuestos hechos luctuosos que han podido ocasionarse en cortijo jurado, ¿no? Y quizás esa sea una de las explicaciones para entender la génesis, el origen de lo que ocurre allí. ¿Por qué? Sabemos que desde el punto de vista de la ciencia la energía no perdura en un lugar. Pero desde el punto de vista de la parapsicología, en el ámbito parapsicológico, sabemos que existe una energía, que es la energía vibracional, que es la que puede desprender una persona cuando está sufriendo un hecho luctuoso y ese hecho finaliza con lo que es la muerte. En ese preciso instante puede desprender una energía que puede impregnar un ambiente, lo que solemos llamar esa impregnación ambiental. Y que eso sea una especie de remanente energético que queda en un lugar para que posteriormente, debido a cualquier situación o a cualquier detonante, empiecen a generarse fenómenos paranormales. Nosotros vamos a estos lugares con el aparataje, que luego si queréis introducimos un poquito para qué consiste, en qué consiste ese aparataje y qué es lo que detecta. Vamos a esos lugares para intentar detectar una fenomenología, una fenomenología que es ocasionada, en este caso, por algo inteligente que desconocemos. Y quizás nosotros nos podemos quedar en la experimentación de campo, en ese umbral, en esa fina línea que separa ese conocimiento de el qué o quién se manifiesta en esos lugares. Nosotros quizás solo podemos registrar la manifestación del lugar en sí, pero nunca vamos a poder llegar, por lo menos a día de hoy, a llegar a comprender qué es lo que se manifiesta allí. Pero por lo menos tenemos que llegar a ese límite. A ese límite tenemos que llegar con aparataje. Aparataje especializado para intentar detectar esas alteraciones físicas del lugar que a día de hoy, en base a la ciencia, no tienen explicación. En definitiva, ¿qué es lo que detectamos? Una alteración energética, un cambio energético. El José Manuel ha comentado algunos de los sucesos que se suelen dar en cortijos curados, y podemos cortijos curados porque estamos hablando de él, pero podemos extrapolarlo a cualquier lugar donde ocurren fenómenos extraños, como ese descenso de temperatura. Ese descenso de temperatura nosotros físicamente lo notamos. Podemos constatarlo con un aparato, un medidor de temperatura, que nos hace ver que en X segundos ha bajado la temperatura unos 8, 10, 12 grados. Y automáticamente en el punto más bajo de temperatura se produce un fenómeno paranormal. ¿Qué es lo que estamos presenciando en ese momento? Ese descenso brusco de temperatura es lo que nosotros podemos sentir cuando se produce una absorción energética en el lugar. Y explico un poco esto para que entendáis la complejidad y por qué se usan los aparatos, ¿no? Cuando se produce una absorción energética en un lugar, esa absorción energética, una de las causas que genera, es un descenso brusco de temperatura. Frío, simplemente frío. Nosotros detectamos eso. Detestamos una alteración en el campo electromagnético. Pero mediante el aparataje en ese momento podemos constatar que se está produciendo un descenso brusco de temperatura que no tiene nada que ver con esa sugestión ni nada por el estido, sino que físicamente se está generando. Y así ese simple hecho podemos, digamos, extrapolarlo a todos los demás fenómenos. Es decir, nosotros en una experimentación tenemos que constatar con aparataje sensible y especializado lo que no somos capaces de constatar de manera subjetiva, porque la subjeción en ese caso dependería de cada persona. Pero ante la ciencia, ante cualquier persona que quiera de alguna manera no mirar esto de manera escéptica, sino casi de manera detractora, podemos hacer constatar de que se producen esos fenómenos paranormales físicamente sin explicación y que se producen en un lugar determinado con diversos controles y sobre todo constatando de que la lógica en sí se desmorona de esos fenómenos. Perfecto, pues muchas gracias a los dos. Cortijo jurado, es que la verdad que, claro, estamos hablando de un caso que, aparte de ser muy conocido, ya lo habéis investigado mucho, habéis hecho muchísimas experimentaciones allí. Pero bueno, ya más o menos entrando en el cortijo jurado, vamos a hablar un poquito del tema de investigación de campo, como estamos hablando. A la hora de ir a un lugar, vamos a poner el caso de que es un lugar al que es por primera vez que vamos allí. ¿De qué manera procedemos? Me refiero al tema de si hay que pedir permisos a la hora de ir, cómo contrarrestamos la información, todo lo que conlleva empezar una investigación en un lugar que ocurre algo que os llaman para que se haga una investigación de campo. Bueno, yo creo que, en primer lugar, cuando se llaman de primeras, y bueno, de primeras, de segundas y de las veces que sean, ¿no?, para investigar un lugar, tienes que abrir dos ramas, ¿no? Yo creo que aquí están representadas por esa labor de investigación, de periodismo, por así decirlo, de recogida de testimonios y demás, que ahora nos hará alusión a él, José Manuel. Y otra parte es cómo afrontas, desde un punto de vista experimental, el hecho de recoger registros allí, ¿no? Lógicamente, cuando comenzamos, y yo creo que José Manuel puede dar mayor testimonio de ello, tienes que hacer una especie de entrevista. Tienes que entrevistar a los que supuestamente han vivido fenómenos extraños ahí, no solo para conocer la fenomenología que ha vivido de primera mano, sino también para, de alguna manera, tú hacer una especie de análisis psicológico de esas personas, ¿no? Lógicamente, estamos hablando de si vamos a un lugar siempre con permiso, lógicamente, ¿no? Es decir, si es un lugar privado, es privado por algo, ¿no? Y tenemos que tener nuestros permisos correspondientes para poder entrar en ese lugar. Pero lo primero es una especie de ronda de entrevistas a todos los que han vivido ese fenómeno, para nosotros poder, de alguna manera, ubicarnos, ¿no? Luego, lo que me concierne a mí, en la parte experimental, lógicamente, cuando vamos a un lugar, sea el que sea, las primeras veces, sobre todo, tenemos que acostumbrarnos a ese lugar. Cada lugar es diferente. Sobre todo si son lugares que, a día de hoy, están abandonados, ¿no? En los cuales nos encontramos, cuando hablamos, sobre todo, de transcomunicación instrumental, de aspecto psicofónico, el sonido, el sonido de cada lugar es diferente, la situación, la ubicación en la que se encuentra, porque puede haber un transformador cercano que pueden generar alteraciones en el campo electromagnético. Tenemos que controlar todo lo que es la periferia, absolutamente todo desde un punto de vista físico y técnico, para saber, realmente, en qué puede influir el ambiente, el lugar, en los resultados que obtengamos, ¿no? Y, sobre todo, empezar de una manera, sobre todo siempre céptica, ¿no?, pero de una manera progresiva. Es decir, normalmente, yo, por lo menos, lo hago así, en todas las experimentaciones, bueno, en las investigaciones que realizo, no podemos ir con diversas figuras desde un principio. Un ejemplo, yo la figura del medio siempre la utilizo al final. Es decir, nosotros, y al final, vengo a decir a los años, porque una experimentación puede durar un día, pero una investigación dura años, para intentar, de alguna manera, poder concretar qué es lo que pasa en un lugar. Y tengo que decirlo, después de, en muchas ocasiones, después de años de investigación, nos encontramos con que no podemos decir qué es lo que pasa, porque se nos escapa de las manos. Porque hay que también decir una cosa, vamos a ser honestos, la gente piensa que el investigador en fenómenos paranormales está en las casas encantadas como si fuera su lugar donde se mueve más, ¿no? Y, realmente, en las casas encantadas es la que se nos escapa de las manos. Las casas encantadas es la que, a día de hoy, no tienen explicación ni ante la ciencia ni ante la parapsicología. Hay muchísimos otros fenómenos que sí la tienen, pero una casa encantada no la tiene en sí, ¿no? Así que tenemos que ir entrando de una manera progresiva, realizando las experimentaciones de una manera también progresiva, porque todos los resultados en las experimentaciones nos harán ir modificando el planteamiento que tengamos para intentar llegar a lo que necesitamos, ¿no? A comprender la origen, la génesis de lo que sucede ahí. Sí, intentarlo, aunque luego los resultados, como dices, sigamos sin saber qué es lo que ocurre allí. Efectivamente. Antonio, por ejemplo, tú vas a un sitio y, por ejemplo, simple, si existe un campo electromagnético o alguna torre, como has dicho, de electricidad, ¿te puede dar en un momento dado como que te ha salido una psicofonía, pero puede estar producida en ese momento por ese campo electromagnético? Bueno, no solo la psicofonía, no es la psicofonía en sí, sino que nosotros también hacemos barridos en campos electromagnéticos y en un momento dado puede haber una corriente electromagnética que sea capaz de captarla tu medidor de campo electromagnético que en otro punto no ha podido captarla. Incluso las alteraciones, las radiaciones electromagnéticas se incluyen en las grabaciones sonoras con un ruido muy característico, también influyen en ellas. Por eso, si tenemos un lugar donde se producen esas alteraciones electromagnéticas de una forma natural, por lo lógico, un ejemplo para realizar transcomunicación instrumental es llevar a una jaula de Faraday. ¿Qué es lo que hace la jaula de Faraday? Que neutraliza todo lo que hay dentro de toda intromisión de onda electromagnética. Pues tenemos que adaptar, digamos, toda la experimentación a cada lugar. Por eso, cada experimentación es diferente. Claro, igual que cuando uno va, lo primero va a apagar los teléfonos. O sea, que un simple móvil ya puede alterar el campo electromagnético. Una duda, Antonio. Ese campo electromagnético que puede provocar, por ejemplo, una antena, un aparato determinado, sí es cierto que puede incluir sonidos, como tú dices, en las grabaciones que pueden llevar a error. No te va a parecer una voz, pero sí un sonido extraño. Pero a la vez, ¿ese campo electromagnético puede propiciar fenómenos paranormales reales? Puede propiciar fenómenos paranormales que nosotros podemos vivir. Pero al tener esa contaminación electromagnética generada por una causa física, tenemos que descartar la fenomenología paranormal. Es decir, tenemos que descartar que en un momento dado nuestra psique, o algo que desconocemos, haya influido sobre eso. Y puede que en ocasiones, porque en ocasiones nos encontramos con la casuística siguiente, y es que hay un lugar donde se produce esa contaminación física del lugar debido a esas alteraciones electromagnéticas por algún generador cercano o cualquier otra circunstancia, y además tenemos algo inteligente que manipula eso. Eso es lo más complejo que nos podemos encontrar, ¿no? Pero no es difícil tampoco encontrárselo. Y ante ahí, pues, tienes que dedicarle muchísimo tiempo porque tienes que ir neutralizando esa parte física para dejar solo, digamos, la parte que tú tienes que investigar, que es esa parte que influye sobre lo físico. Sí, o sea, que puede influir también a la hora de estas energías que se manifiestan de alguna manera, se pueden alimentar, digamos, de ese campo electromagnético, ¿no? O de nosotros mismos. De nosotros mismos. Es decir, el fenómeno Porter Gaze. El fenómeno Porter Gaze es el fenómeno que entra dentro del campo de la parapsicología en un fenómeno sí capa, la influencia de la mente sobre la materia. El fenómeno Porter Gaze, como vosotros sabéis, sabéis ya quién lo genera, ¿no? Pero la mayoría de la gente piensa que el fenómeno Porter Gaze lo generan los fantasmas. Y el fenómeno Porter Gaze no lo genera un fantasma, el fenómeno Porter Gaze lo genera una persona en un estado alterado de la mente que de manera inconsciente genera esa afluencia energética que en parapsicología se llama psicorragia o telergia y es esa persona la que de manera inconsciente, vuelvo a repetir, genera ese tipo de movimientos, ese tipo de fenómenos y no es que se los está imaginando, los está viviendo. Pero los está generando ella de manera inconsciente mediante ese estado alterado de conciencia. Un estado alterado de conciencia puede ser un estado de depresión, de miedo, incluso la edad de la pubertad, esos cambios hormonales pueden generar ese estado. Ahora bien, puede haber una persona que esté generando ese fenómeno Porter Gaze y esté dentro de una casa encantada. Es más, esa casa encantada está generando ese miedo que a su vez está haciendo que esa persona entre en ese estado alterado de conciencia y genera esa potencia energética, esa psicorragia que esa supuesta entidad utiliza para empezar a manifestar sus fenómenos. Y nos encontramos como solemos decir, ese pez que se muerde la cola. Sí, es verdad que son dos temas que yo creo que son de las dos primeras cosas que aprendí, el tema del Porter Gaze y el tema de la Ouija, que ocurre algo parecido que si quieres lo puedes explicar Antonio o José Manuel, el tema de que todo el mundo se piensa que la Ouija la mueve alguien y que el Porter Gaze, como has comentado, lo crea otra energía y como tú has dicho no es así. La Ouija, lo que se produce en un fenómeno Ouija es que cuando estamos en una sesión hay una persona que es la que digamos aporta la influencia energética y mueve el máster que sabéis que es el vasito con el que se señalan las letras, lo mueve por impulsos neuromusculares de manera inconsciente. El verdadero misterio del fenómeno Ouija no es que se mueva el vasito, sino la información que se vierte en ese vasito que como bien sabéis y ahora si no José seguro que puede contar alguna experiencia al respecto, en muchas ocasiones se nos vierte una información que ninguno de los componentes de la sesión conocemos y posteriormente empezamos a realizar esa labor que también hace José Manuel que es esa investigación de periodismo por así decirlo de recoger esos datos y nos damos cuenta que lo que pasó en ese día en esa Ouija hace ya muchísimo tiempo esa información con datos concretos de nombres, apellidos, fechas es totalmente cierta ¿no José? Sí, eso me ocurrió precisamente en Cortigo Jurado estábamos hablando hace un momentito de él y sale otra vez a colación es curioso como en un momento determinado un grupo de investigadores de amigos míos me dijeron que querían hacer la Ouija en el Cortijo y yo acudí a pesar de que yo no practico la Ouija es un elemento que no lo considero útil para mis investigaciones yo me muevo en otro terreno pero como estaba haciendo un reportaje para la revista Más Allá era un reportaje sobre el Cortijo para un especial de Casas Encantadas pues decido acudir para ver un poquito qué cosas podrían suceder durante esa sesión y bueno vamos a una de las habitaciones los compañeros ponen allí la Ouija empiezan a invocar a cualquier tipo de energía que pudiera estar allí y aparece supuestamente el espíritu de una niña que decía llamarse Elena decía que tenía 13 años nos dio muchos detalles pero uno de los detalles es que ella decía que estaba enterrada en una zona concreta del patio y es una cosa que a mí me extraño yo siempre había escuchado las historias que os he contado antes de un túnel subterráneo por donde se trasladaban los cadáveres pero ella decía que estaba enterrada en el patio entonces le dijimos que nos diera una señal para intentar localizar ese cuerpo si es que se podía excavar y lo único que apareció en el máster en el tablero por medio del máster fueron las letras que formaron la palabra señal entonces el máster se quedó completamente estático y por lo tanto recogimos las cosas dispuestos ya a marcharnos dándole vueltas a la cabeza que podía ser aquello de señal habíamos preguntado que dónde estaba enterrada y resulta que recorremos ese pasillo principal en dirección a la escalera para allá descender y una de las personas que iba en esa especie de fila india que habíamos formado mira de pronto a la derecha era la primera persona del grupo mira hacia la derecha y da al gran ventanal por el cual se ve todo el patio todo esto de noche y de pronto ve algo y pega un grito y todos miramos para allá y lo que vemos todos ocho o nueve personas es una especie de figura a mí me parecía femenina y que estaba en una zona determinada del patio y duró décimas de segundo fue a aparecer y desaparecer una especie de figura ahí extraña blanquecina como de humo que de pronto desaparece bueno pasamos tanto miedo que nos fuimos de allí sin verificar dónde estaba aquella figura porque supongo que hubiera sido interesante acercarse al lugar ver si había quedado algún tipo de rastro yo qué sé pero el miedo nos llevó a marcharnos de allí luego regresamos al día siguiente vimos que aquello era una zona donde se había aparecido era una zona con cemento con lo cual no se podía excavar y nos olvidamos del tema y van pasando los años curiosamente ocho o nueve años después hay un chaval que se mete en el cortijo y que descubre que esa zona de cemento parece que está como muy elevada le da por picar y descubre el famoso pozo pozo por el cual cuando uno desciende va viendo como distintas zonas tamponadas a diferentes niveles como si fueran bodegas ocultas con lo cual cabe la posibilidad de que en una de esas bodegas ocultas hubiera un cuerpo enterrado pero claro eso nosotros no lo sabíamos ocho o nueve años atrás no sabíamos de la existencia del pozo pensábamos que era una capa de cemento por otro motivo con lo cual puede ser que esa entidad realmente no fuera Helena pero claro si no era Helena si no era una entidad del otro lado si era una información que estaba aquí dentro en nuestra mente como podía estar vaticinando algo que estaba por venir o sea como podíamos nosotros saber que ahí debajo había un pozo cuando no cuando no teníamos esa información carecíamos de esa información entonces en casos como este si da la impresión de que hay algo al otro lado que nos ofrece ese dato concreto esa información concreta y que va más allá de nuestro propio subconsciente y fijaros que interesante estamos ante una situación como esa sesión Ouija en el cual esas componentes entran en un estado alterado de la mente ese estado de concentración es un estado alterado de la mente que puede generar varias situaciones esa sesión Ouija se produce ese fenómeno paranormal que es esa transmisión de información que se vierte en esa sesión en sí en esa comunicación entre comillas y además se produce un fenómeno concomitante es decir un fenómeno acompañante de la sesión Ouija quizás propiciado también por ese estado alterado de conciencia de varios sujetos que están generando que están asistiendo a esa sesión y la información que se vierte en esa sesión Ouija acompaña a otro fenómeno paranormal totalmente independiente como es el fenómeno de la fantasmogénesis es decir en esa en esa sesión se informa de que está de que la palabra señal y luego posteriormente desde un punto de vista físico se presencia una fantasmogénesis en un lugar en un punto concreto en el que posteriormente pues se descubre que existía un pozo curioso curioso interesante y como habéis comentado que siempre se queda uno con más preguntas con más dudas y supongo que siempre se sigue investigando cada vez que se puede ¿no? Pues la verdad es que sí yo creo que es el es el aliciente y casi la señal de ver que vas por el buen camino ¿no? cuando intentas encontrar respuestas a ciertas preguntas y ese ese trabajo lo que hace es que te van surgiendo más preguntas porque te hace digamos te hace ver realmente la magnitud de los fenómenos sí bueno yo tenía una de las preguntas que teníamos Laila que era que si tenían miedo en alguna ocasión cuando están haciendo investigación o van ya no la ha confirmado se van al frío la vienes echando ¿vale? sí lo del miedo es una pregunta que yo creo por supuesto siempre bueno no siempre pero que se pasa miedo lógicamente más el miedo es un es un instinto natural de supervivencia yo siempre lo defiendo la persona valiente no es la persona que no tiene miedo sino que tiene la capacidad de afrontar ese miedo y nosotros pasamos miedo lógicamente porque es un instinto natural y hay situaciones en que ni el cine ni un buen libro te puede transmitir como vivirlo en primera persona ¿no? y sobre todo la situación en la cual te ves que no sabes lo que va a pasar y pasas miedo lógicamente ¿no José? sí yo he pasado miedo en muchas ocasiones de hecho tenía que dejarte la pelota reconozco que soy una persona que siente bastante miedo lo que pasa que bueno ya llevas muchos años en esto es lo que tú dices Antonio aprendes a afrontar el miedo yo voy a lugares donde mucha gente no iría ni loco entonces al final terminas controlándolo pero tiene que estar ahí el miedo tiene que estar ahí ya no solamente por el miedo al más allá el miedo a lo físico hay mucha gente que no es valiente como tú bien dices sino temeraria o sea aquellas personas que creen que son valientes por llegar a un sitio abandonado y entrar directamente de noche sin saber lo que te puedes encontrar un hueco el techo que se te viene abajo o sea ese miedo también a lo físico tiene que estar ahí presente y cuando vas a visitar un lugar primero de día con mucho cuidado con iluminación y luego el aire de noche y luego el miedo a lo desconocido o sea qué mayor miedo puede haber ese miedo a cosas que ocurren pero que no sabemos de dónde proceden entonces yo creo que es normal que todos los que nos dedicamos a estos temas y creemos en estas historias y en este tema de la continuidad de la vida después de la muerte pues es normal que sintamos miedo pero no o sea no es un miedo exerval que te impida actuar sino simplemente un miedo por saber que hay cosas que ocurren que no manejamos porque no sabemos de dónde proceden pero hay que afrontar el miedo eso también es inevitable para poder dedicarse a este tipo de temas y yo aunque sea miedoso en ese sentido creo que lo estoy afrontando bastante bien y lo seguirá y lo seguirá afrontando José Manuel ¿por qué no nos cuentas un poquito a la hora de de tener que perdón tener que tratar con los testigos que han pasado por algunos ¿cómo es esa situación? Bueno la suerte que tenemos los que nos dedicamos al ámbito más bien periodístico es que por ejemplo nuestras herramientas de trabajo son infinitamente menores que las que puede utilizar Antonio es más yo cuando empecé en esto del misterio también me gustaba más el ámbito de la parapsicología de ir a los lugares de noche a hacer experimentos pero luego fui tendiendo más no sé por qué me atrae más el ámbito periodístico y hombre al principio te acompañabas de las herramientas más básicas una grabadora una cámara de fotos un blog de notas pero es que hoy día es que lo tienes todo en un móvil claro luego cuando veo a Antonio que va a hacer una investigación cargado con siete mochilas pues claro creo que tengo suerte en ese sentido porque en mi terreno vas con un material mucho más liviano y hay veces que esos testigos te llaman directamente o sea que hay una persona que te dice me está ocurriendo tal cosa o en tal lugar ha ocurrido tal cosa o como yo suelo actuar muchas veces que es como más me gusta porque claro el hecho de que alguien te avise algo te pueden avisar una vez al año dos veces al año Antonio lo sabe que este tipo de cosas pues para que uno se entere de un sitio nuevo normalmente vamos a a lugares que ya son conocidos para enterarte de un sitio nuevo a veces transcurre muchísimo tiempo pero yo hay algo que me apasiona que es salir a la deriva eso lo hice en Málaga en ese recorrido por aquellos cientos pueblos iba a cada pueblo y preguntaba a la gente y me iba enterando de cosas muy interesantes entonces salir a la deriva es una cosa que siempre me ha me ha apasionado si es cierto que suelo tender desde hace algunos años para acá a investigar solamente casos que sean más genéricos más colectivos o sea el hecho de que una persona me diga que en su casa noto una presencia me interesa menos que el hecho de que se hable de un paraje determinado de una casa encantada grande a las afuera de un castillo o sea de lugares un poquito más genéricos que llaman más la atención de la gente cuando luego hacen un reportaje porque si tú cuentas la historia del señor que en su casa nota una presencia el que luego lee el reportaje o lee el capítulo del libro no va a poder ir a la casa de este señor porque es un lugar privado en cambio si es un palacio de congreso si es un edificio antiguo reutilizado son enclaves donde la gente puede visitarlo entonces tiendo mucho a buscar más ese tipo de casos un poquito más más colectivos y luego una vez que ya tengo el caso concreto que para algunos evidentemente hay que pedir permiso para poder hacer una investigación en profundidad ya no solamente para psicológica sino que a veces para tú poder entrevistar a los trabajadores de un lugar oficial tienes que pedir permiso porque esos trabajadores no te van a contar algo si sus superiores no se lo permiten y luego lugares donde se puede entrar fácilmente sin permiso porque son sitios que igual están abandonados o que pertenece a una persona concreta que te deje entrar sin problema y una vez que ya tienes ese caso permiso si hace falta lo fundamental son dos piedras angulares una que es la documentación antigua de ese lugar saber qué ha pasado en ese sitio antiguamente sobre todo si hablamos del ámbito de la parapsicología o de los fenómenos extraños y no del ámbito ufológico sobre todo de la parapsicología saber qué ha ocurrido allí ha habido algún tipo de muerte ha habido algún tipo de acontecimiento luctuoso o sea conocer toda la historia intentando remontarte lo más posible o sea yo he conocido casos como un colección a laudín de la torre donde ocurren fenómenos extraños y donde la historia no tiene que ver con alguien que haya muerto en ese colegio sino con algo que pasó dos siglos antes en una finca que había cuando no existía el colegio o sea que a veces te tienes que remontar muy atrás y luego la parte testimonial que es fundamental o sea entrevistar a los testigos intentar que sobre todo si el caso tiene muchos testigos diferentes entrevistarlos a todos para tener un conglomerado mayor de visiones por si alguna de esas personas se ha dejado llevar un poco por la solución o por el miedo o sea cuanto más testimonios tengas es mucho más más fiable ese caso aunque yo siempre rompo una lanza a favor de cualquier testigo y luego cuando te quieres documentar ya no solamente es el testigo que ha vivido un fenómeno extraño ya no solamente es la documentación sino que a veces para conseguir información igual no está por escrito pues tienes que tirar de entrevistas a vamos a poner el caso de que eso ocurra por lo concreto entrevistas a historiadores a documentalistas a gente incluso del ayuntamiento de la de la zona de cultura donde te pueden informar también en ocasiones de por qué y los mirar y luego sobre todo la gente mayor hay veces que que las historias no son historias de ahora que son historias legendarias que quizá ocurrieron o quizá no pero la gente dice que pasó hace 200 300 años y hay que tirar mucho de la gente mayor que son los custodios de ese conocimiento antiguo de las antiguas tradiciones y para aprender a llegar a la gente primero tienes que saber que tienes que entrar de una manera determinada para no asustarlos porque igual hablas con un ancianito de 90 años o de 80 y tantos años y si le hablas de fenómenos extraños igual se quedan un poquito bloqueados igual si le preguntas por tradiciones por leyendas o incluso con términos muy específicos como luminarias como espantos que eran los que se utilizaban antiguamente en ese tipo de municipios llegas un poquito mejor a ellos pero yo creo que la gente mayor es fundamental por lo tanto cuando yo llego a un municipio así un poquito a la deriva para conocer historias más allá de esos historiadores documentalistas o todo lo que haya escrito siempre me voy a eso a la plaza donde te vas a encontrar con la señora haciendo crochet y que se conoce un montón de historias chulas o te vas al bar y te vas a encontrar el ancianete con su boina tomándose el vinito pero que es un señor que resulta que lleva allí toda la vida y que conoce cosas que le han contado sus padres sus abuelos sus bisabuelos y que son los últimos episodios porque esa información ya no suele pasar a sus hijos y a sus nietos porque vivimos en un mundo donde se está perdiendo ese contacto entonces eso es fundamental para mí y eso es un poco el trabajo que he venido realizando en los últimos años y que recomiendo que hagan otros investigadores a nivel periodístico sin cierto que no suelen hacerlo en otras provincias conozco compañeros que sí han recorrido muchos municipios pero yo creo que en pocos habrá hecho lo que he realizado yo en Málaga ir a todos los unos por uno a preguntar a la gente pero es una forma de conseguir historias que se están perdiendo y aquí en Málaga solamente en Málaga la provincia conseguí más de 1800 referencias de casos no porque Málaga tenga más historia que otros lugares hemos oído mucho ahí fundamental el asunto de los testimonios y sobre todo la agencia o si son casos completamente actuales los testigos que hayan vivido esa fenomenología y ya con todo eso en la coctelera con lo que suelo trabajar a la hora de hacer un reportaje o el capítulo de un libro a mí se está cortando José Manuel que no se te ha escuchado la última parte bien se está cortando un poco una vez con todo ese material ya metido en la coctelera lo que preparo lo que son reportajes o son capítulos para libros porque todo me gusta transformarlo en literatura para que llegue la gente para que el lector desde el otro lado pueda conocer aquellas investigaciones que he podido realizar o puede incluso utilizar ese libro o ese reportaje como una especie de mapa de carreteras para ir siguiendo los pasos del investigador que también es muy importante dar la oportunidad de que la gente pueda conocer de primera mano esas historias y pueda acercarse a esos lugares Pues yo tengo un par de preguntas una es básicamente si a la hora de ir aconsejáis o vosotros lo hacéis ir solos o ir acompañados esa es una Antonio en tu caso me imagino que es mío Claro, claro para el tema de realizar una experimentación de campo lógicamente siempre acompañado siempre 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 acompañado siempre sabiendo tus personas más allegadas dónde vas a ir estar siempre de alguna manera no comunicado constantemente porque sabemos que hay que neutralizar lo que es el teléfono móvil y demás pero tener siempre alguna vía de escape ¿por qué? porque nos enfrentamos ante no el peligro psicológico o lo que vaya a pasar allí sino lo que ha comentado antes José Manuel el peligro físico vamos incluso a veces a lugares prácticamente derruidos en los cuales puede generarse cualquier tipo de circunstancia que haga que se te caiga algo encima que te des un golpe o que te pase cualquier cosa y hay que hay que estar siempre localizado y siempre acompañado y además me gusta también siempre comentarlo el hecho de en la experimentación en sí existe una cosa que es la sugestión lógicamente como bien ha dicho antes José Manuel las personas que más o menos estamos ya curtidas en estar en esos lugares esa sugestión disminuye pero no desaparece y hay otras personas que no están tan acostumbradas ¿no? y es muy usual es muy común el hecho de tú despistarte ir a alguna zona de donde se está experimentando y de repente sentir algo escuchar algo incluso ver algo pues también es importante en ese momento ir acompañados para ver si las dos personas en sí o las tres personas han podido ver escuchar presenciar de alguna manera eso que tú has presenciado ¿no? para evitar para digamos neutralizar un poco lo que es el aspecto de la sugestión aunque no sea un dato muy a tener en cuenta pero sí son datos que nos pueden hacer recapitular cierta información y dirigir un poco la experimentación de alguna manera hacia otros puntos que sean por así decirlo como solemos decir para la redundancia puntos más calientes y ahí tenía que llegar yo y como José Manuel decía que sí que a la hora de ir a ver a los testigos va solo no hay problema pero a la hora de ir a un lugar como estáis comentando el tema sobre todo físico de que haya un agujero en el suelo o se caiga en los dos casos acompañados ¿no? Sí hombre en el caso mío sí es cierto cuando son entrevistas o llegas a un pueblo para sacar un caso concreto yendo a la deriva puedes ir solo perfectamente yo no voy de noche voy de día y lo único que hago es una labor casi de cronista entonces ahí puedes ir solo perfectamente otra cosa diferente es cuando mi labor como cronista de lo insólito me han dicho que ha ocurrido un fenómeno extraño o una leyenda antigua en no sé qué paraje en el monte y tienes que hacer una ruta de senderismo pues evidentemente ahí ocurre lo mismo que en el caso de Antonio tienes que ir con alguien aunque vayas a plena luz el día porque te puede pasar algo tropezar doblar tu tobillo o caerte por un terraplén cosas donde haya un riesgo de trasfondo siempre hay que ir acompañado y siempre que haya personas si vas solo en el caso de que vayas solo que sepan por dónde te vas a mover ¿no? porque el riesgo siempre está ahí y no merece la pena el poder pasar un mal rato o sea que en mi caso casi siempre voy solo pero en ocasiones que sean un poquito peligrosas si es cierto que conviene ir acompañados también para evitar cualquier tipo de riesgo y bueno Carlos bueno siguiendo con el tema de investigación ¿cuál es el momento cuando estáis investigando más complicado para cada uno de vosotros? bueno el momento más complicado es el momento más complicado cuando esa sujeción sobrepasa a algunas personas porque nosotros cuando vamos a un lugar donde supuestamente ocurren fenómenos extraños intentamos de alguna manera neutralizar cualquier contaminación para detectar ese fenómeno extraño si en un momento dado ocurre cualquier cosa ya sea en base a esa sujeción o cualquier efecto físico generado por ese fenómeno en sí y las personas los investigadores se alteran se genera ese estado alterado de conciencia ese miedo pues lo que hacemos es de manera inconsciente contaminar esa investigación porque estamos generando ese fenómeno por Terguez que en cualquier momento se puede generar entonces los momentos más difíciles dentro de la experimentación de campo es cuando se suele decir alguien o algunas personas pierden los papeles en el sentido de ponerse nerviosos alterarse por algo esa contaminación esa sugestión esa histeria colectiva que digamos desvirtúa todo lo que está pasando porque vuelvo a repetirlo una experimentación de campo si se define por alguna palabra tiene que ser control y ahí cuando se descontrola la cosa es cuando ya estás perdiendo todo lo que estás haciendo hombre en mi caso quizá la problemática no sea tan grande si es cierto que me enfrento a situaciones difíciles a las que también se puede enfrentar Antonio que es cuando tienes que investigar un caso concreto y tienes que acceder a un lugar determinado y te niegan los permisos y te cierran todas las puertas y entonces eso te ralentiza mucho el poder llegar luego a esa información por vías paralelas es complicado o incluso y esto no sé si también ocurre o no en el ámbito parapsicológico un testigo que te cuenta algo y que luego por miedo a la repercusión se echa atrás o sea yo he vivido situaciones que podían haberme dejado en mal lugar de no ser porque tenía todo grabado yo me acuerdo de una experiencia que tuve que era precisamente un pueblo de la Axarquía vamos a dejarlo ahí tal cual un pueblecito de los 31 de la Axarquía donde investigué el caso de un edificio donde ocurrían fenómenos extraños y uno de ellos era un lugar era un local vamos a decir comercial por decir algo donde los testigos los dueños era un matrimonio me contaron un montón de historias curiosísimas apariciones extrañas o sea fenómenos de todo tipo muebles que se movían completamente solos y que eso además coincidía con el testimonio de otros trabajadores que han estado trabajando allí con lo cual el caso era completamente cierto tenía un montón de testigos ¿qué es lo que ocurre? todo eso por suerte lo grabé en su momento hay veces que soy muy despistado y tomo cuatro notas pero en ese momento sí grabé absolutamente todo tengo las grabaciones con lo cual ese material lo utilicé para uno de mis libros creo que era Málaga misteriosa bueno el libro se publica con esa historia y un día me llama un compañero un amigo que había leído el libro y decide visitar ese lugar para conocer un poquito la historia y resulta que al poco tiempo me llama y me dice oye José Manuel tengo que decirte una cosa que me he puesto un poco una cosa muy delicada he estado en este lugar y resulta que este matrimonio me dice que todo es mentira que tú te lo has inventado que lo que aparece en tu libro es falso pero tú no te preocupes José Manuel que no se lo voy a contar a nadie digo no no tranquilo vamos a quedar tú y yo y te voy a enseñar una cosa muy curiosa para que aprendas cómo se mueve el mundo del misterio en total quedo con este chaval y le enseño todas las grabaciones donde ese matrimonio me contaba todas las experiencias o sea lo que yo había volcado en Málaga misteriosa era completamente cierto no me había inventado nada que era lo que había pasado aquí que eso se publica en un libro el lugar empieza a llenarse de curiosos como ha pasado en tantos lugares donde a veces la afluencia es muy grande y claro cuando en este local comercial este matrimonio se encuentra con que todos los días había cola afuera de investigadores para entrar de grupos de investigación de gente señalándolos se habían echado atrás habían dado un pasito atrás pero claro una cosa es que des un paso atrás y cierres el lugar para que nadie entre y otra cosa es que digas que el investigador que lo ha publicado se lo está inventando o sea si yo no llego a tener aquellas grabaciones hubiera quedado como como alguien que había falseado hubo un caso entonces bueno este chaval al final terminó aprendiendo que el mundo del misterio es muy delicado que a veces hay testigos que se echan atrás y que te dejan por mentirosos y eso porque fue mi amigo si llega a ser alguien desconocido un señor de otro lugar de España que va al sitio y le dicen que José Manuel Frías se lo ha inventado pues José Manuel Frías queda como un mentiroso o sea que ese sí es un problema que a veces existe en el mundo del misterio eso no lo solemos encontrar muy a menudo bueno sé del caso también y sé bueno pero es importante también remarcar que no solo nos encontramos esto es decir que en un momento dado se retractan de todo lo que han dicho sino que al contrario en un momento dado engordan todo lo que ha pasado para buscar su minuto de gloria es decir nos encontramos los dos extremos en un momento dado alguien se dice que no ha dicho una cosa pues que eso es mentira o al contrario engorda todo para intentar buscar ese minuto y también es importante tematizarlo que el ser humano en sí pues tiene tiene diversas formas de actuar ante un mismo una misma situación y casi siempre las necesidades humanas se ven y se ve en el que tiene la necesidad de ser protagonista de algo y de alcanzar una especie de fama momentánea que a veces es un suspiro pero que también nos pasa y nos encontramos también con muchísima falsedad dentro de esos testimonios para quizás también llegar a eso a ese minuto de fama exactamente eso iba a preguntar a los dos a la hora de si os habéis encontrado con muchísimas situaciones en las que os han negado bien el permiso alguien como habéis dicho que os niega la información y luego a la hora de tratar con lo que estáis comentando porque claro hay muchísimos fraudes en los dos aspectos muchísima gente que era la psicofonía que realmente las han hecho ellos falsean fotos falsean vídeos testigos que mienten todo esto como lo afrontáis o sea como llegáis a la conclusión bueno en tu caso evidentemente estudiando esa fotografía ese vídeo Antonio y en el tuyo José Manuel contrarrestar si esa información es correcta o no si es que además en el ámbito del periodismo así de investigación es muy diferente al otro ámbito en el sentido de como yo no suelo recurrir a casos muy particulares como antes decía algo que ocurre en una casa determinada claro cuando tú investigas ese caso el único testimonio que tiene es de una persona que vive ahí o de una familia todos vinculados entre sí entonces claro se puede forjar una mentira que luego para descubrir si es mentira o no tienen que entrar en juego por la investigación de gente como Antonio que analizan una fotografía que analizan una psicofonía que saben si eso ha sido falsificado pero en el caso mío como suelo investigar historias más colectivas cuento con un plantel de testigos entonces es más difícil que se pueda cometer un fraude se puede florear un poquito la cosa pero o exagerar pero yo creo que incluso cuando se exageran este tipo de casos es más por el apasionamiento que por el hecho de que te estén mintiendo que eso me puede pasar hasta a mí o sea cuando yo estoy narrando un caso o estoy escribiendo una historia le pongo tanta pasión que da la impresión de que el caso es mucho más grande de lo que es o sea no estoy mintiendo pero la pasión se nota pero en mi caso es más difícil que se cometa un fraude porque cuento con personas que no se conocen entre sí que te cuentan más o menos lo mismo y en ese sentido pues es diferente y luego está la intuición ya llevo un momento en el que llevas tantos años en el que llevas tantos años que sabes también si te están engañando o percibes no lo sabes pero sí puedes más o menos percibir o intuir entonces en ese sentido creo que suelo estar más bien cubierto y no suelo publicar cosas si no estoy medianamente convencido de que en buena parte lo que se está contando y es completamente cierto Y en mi caso pues en el análisis simplemente como bien habéis dicho pues se puede detectar cualquier tipo de intento de fraude pero por eso es importante no ser una persona el investigador en sí sino respaldarse por un equipo multidisciplinar porque la parapsicología lo que tiene es esto que abarcamos tantísimas cosas que una persona en sí no puede obtener no puede tener toda esa información y esa capacidad y nosotros nos nutrimos de personas especializadas un ejemplo en imagen en imagen cuando recibimos una imagen lo primero que solicitamos siempre encarecidamente y si no no hacemos ningún tipo de análisis es la imagen original porque la imagen original lleva un archivo que es un archivo de metadatos en el cual te desglosa absolutamente todo de cómo se ha generado esa imagen si ha sido editada todo absolutamente todo y normalmente cuando existe algún tipo de intento de fraude ya la imagen original no nos llega luego el tema de el tema de mira cómo se ríe no es que es que justo precisamente el otro día le envié una fotografía a Antonio que tú la has visto también José Manuel y además Carlos la conoces de María José de Fuenjirola y estamos viendo a ver le he pedido lo original no es que no vaya a llegar es que no lo ha leído ya me la enviará pero me ha hecho gracia cuando lo has dicho pero ese es el proceso normal nosotros necesitamos analizar la imagen original y no quiere decir original que no sea la misma imagen pasa simplemente con que se pase de un dispositivo a otro ya pierdes esa información que es fundamental es sustancial o incluso con las psicofonías por eso es importante cuando analizamos cuando nos especializamos en algo realmente conocer con qué estamos trabajando para trabajar con psicofonías tenemos que conocer lo que es el sonido tenemos que conocer realmente qué son las psicofonías con un simple análisis de un resultado un registro sonoro podemos ver si realmente lo que se genera es una psicofonía o es otra cosa porque las psicofonías tienen características técnicas foniátricas que no tienen cualquier otro sonido es decir desde un punto de vista de la física de la ciencia la psicofonía es un sonido que no debería existir pero que está ahí porque tiene unas pautas diferentes en el análisis en sí nos podemos percatar de ello una persona que realmente no haya profundizado en este fenómeno no podrá percatarse por eso es importante el hecho de respaldarse por un equipo multidisciplinar para que unas personas se dediquen a un aspecto y otros a otro pero en conjunto dar un servicio un servicio de ayuda a todo el que lo necesite yo creo que en este caso desde aquí yo siempre lo digo en el programa es que el consejo que vosotros daréis el mismo es que en el caso de que alguien quiera o tenga alguna grabación alguna fotografía que siempre pida ayuda tenga una historia que pida ayuda a profesionales como vosotros que por ejemplo en este caso Antonio reconoce ya el roce de ropa a 3000 kilómetros todo lo demás que se la minga Antonio porque pasa algo muy curioso hemos estado haciendo muchísimos eventos en Corquijo Jurado y en otros lugares y luego hay cientos de personas que me mandan las fotos a mí que no sé analizarla ni nada y psicofonía digo ¿qué hago yo con esto? se la voy a ir denitiendo aquí a este hombre que es el que sabe bueno lo importante es es eso buscarte a alguien que acceda a poder ayudar de alguna manera y una ayuda también es esclarecer si tú en un momento dado has podido obtener algo anómalo o no porque hay muchas personas que se que se sugestiona en base a haber obtenido un resultado una imagen extraña en su propia casa y empiezan a pensar y muy probablemente pues esa imagen pues tenga explicación ¿no? nosotros normalmente cuando me llega a mí la imagen en sí no suelo analizarla yo sino la la desvío a nuestro departamento de imagen de TC y España que tenemos varios responsables y el responsable principal vive en Toledo y es él el que cuando nos encontramos con algo que sea un tanto insólito pues suele analizarla personalmente por eso es importante tener gente especializada para que ese ese análisis en sí tenga una base ¿no? tenga un fundamento y podamos dar un criterio concreto y sobre todo correcto ¿no? sí lo más correcto posible claro efectivamente hay que buscar explicación ¿no? hasta que ya no quede ninguna efectivamente siempre es así ¿no? bueno nos queda poquito tiempo y hay un par de cositas me gustaría bueno nos gustaría a Carlos y a mí que nos contarais cada uno de vosotros una anécdota que sea la que más os ha marcado durante todos estos años es que yo también necesitaría tiempo bueno mira no pasa nada no 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 hay muchas por eso digo una sí pero pensadla bien una que os haya marcado bien 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 porque ahora quiero antes de que nos vayamos que habléis de vuestros libros tanto tú como y también que hables si alguien por ejemplo quiere formar parte de TC y España y José Manuel también de los últimos libros o donde pueden encontrar vuestro trabajo ¿vale? ok empiezo con la anécdota venga empieza bueno yo creo que no sé por a ver la que voy a contar me marcó no solo por no por lo que puede tener de fenomenología ¿no? sino por la situación en sí y es que hace ya no sé cuánto porque si me pongo a pensar los años yo ya empezaría a pensar que soy viejo ¿no? pero hace por lo menos unos 12-13 años ya nos fuimos un día a Sevilla a un lugar Monasterio del Diablo a Carmona concretamente y bueno fuimos a experimentar y demás y nos llamaron una familia en la cual pues ya habíamos estado antes una casa particular y diciéndonos literalmente que ya no podían aguantar lo que estaba pasando allí ¿no? desde Sevilla tuvimos que desplazar nuevamente a un pueblecito de la Zarquía y llegamos allí en principio se habían estado abriendo y cerrando puertas situaciones un tanto insólitas ¿no? porque lógicamente no solemos ir a sitios donde ocurra eso ¿no? pero el caso es que estando experimentando ya porque en ese caso fuimos cuando ya había pasado todo como casi siempre experimentándonos fuimos a la parte de arriba de la casa y de repente estábamos en una especie era una especie como de ático pequeñito con dos habitaciones y un arco en mitad entre las dos habitaciones no separadas por puertas ni nada de eso y estábamos justo en la parte del arco y de repente empezamos a realizar una sesión psicofónica cuando empezamos a realizar esa sesión no me preguntéis por qué pero me da por mirar fijamente a una silla a una silla antigua había varias sillas pero yo me concentro en esa silla una silla de estas de madera que las que tienen el asiento muy acolchado muy pronunciado y de repente cuando estamos realizamos una pregunta y cuando estamos en el silencio intentando dejar silencio absoluto para captar quizás una inclusión psicofónica de repente yo concentrado en esa silla y empiezo a escuchar a viva voz como empieza a crujir la madera y a continuación veo y mi compañero también lo ve como el acolchado empieza a aplastarse como si algo físico e invisible estuviera sentándose en esa silla en ese momento claro me chocó un poco lógicamente pero es que después nos vamos al salón a seguir experimentando el matrimonio tiene dos niños pequeños bueno por aquel entonces eran pequeños ya eran casi hombres y tendrían unos 8 o 9 años y otros 12 o 13 y el más mayorcito el de 12 o 13 pues estaba como un poco inquieto por ver que pasaba y demás ya era muy de noche no que se quería quedar dormido en su cuarto y se quedó dormido en el mismo comedor en el sofá y nosotros al ladito en una mesita empezamos a realizar una sesión psicofónica en un momento dado cuando empezamos a realizar esas preguntas de repente en el silencio de dejar la respuesta la posible respuesta el niño se levanta dormido y con voz ronca empieza a contestar nuestras preguntas claro seguramente eso haya sido en base a una inducción es decir en un estado del sueño esa persona ha estado consciente para responder de una manera inteligente esas preguntas no tendrán nada de paranormal lo que sí te impacta es ver a ese matrimonio llorando abrazándose sin saber qué hacer porque claro estaban viendo a su hijo en el momento en el que ellos supuestamente creían que estaba como poseído por algo del más allá cuando realmente tiene su explicación pero son situaciones en las cuales te das cuenta que estás trabajando en muchas ocasiones con familias con el miedo al que pasa en una casa con la tranquilidad de una familia dentro de su de su lugar de descanso y entonces son cosas que sí te impactan quizás no desde un punto de vista paranormal pero sí desde un punto de vista personal bueno a mí lo único que se me viene así a la cabeza ahora es una anécdota que no es de miedo como la de Antonio el trasfondo es el misterio pero es más bien humorística porque hay cosas que a uno le pasa y son muy llamativas y tienen el trasfondo el motivo del trasfondo es el misterio humorística ahora lo pasé muy mal en aquel entonces voy a intentar resumirlo hay un caso que incluí en mi primer libro misterios del sur se llama los rostros de churriana son unas teleplastias que aparecían en una vivienda determinada es un caso que queda un poquito ahí en el aire pero bueno lo importante es que por aquel entonces estoy hablando desde hace veintitantos años estaba investigando el caso entonces yo en esa época cuando tenía dieciocho diecinueve años resulta que yo me tomaba muy en serio bueno todavía me lo tomo muy en serio los casos pero antes es que cuando conocía una historia iba todos los días para investigar lo mismo y preguntar lo mismo y para como intentar informarme de todo entonces una de las veces que fui a churriana para entrevistar a la dueña de la vivienda resulta que llego a la casa me abre la puerta la hija y me dice oye que mi madre va a tardar un poquito o sea que hemos quedado una hora determinada pero la madre estaba afuera se iba a retrasar más o menos veinte minutos media hora y la chiquilla me dijo oye si quieres puedes pasar pero como he dado un poco de apuro digo no voy a dar un paseo mientras por el pueblo y empecé a dar vueltas los que me conocéis sabéis que a mí puedo estar siempre andando no puedo estar quieto y resulta que desde la casa de esta señora me voy para la placita que hay al lado donde hay una casa de la cultura y me sorprendo porque era por la tarde me sorprendo de que la casa de la cultura estuviera abierta y digo bueno me voy a meter a ver que puedo encontrar ahí para entretenerme total entro y nada más que entro hay un señor que me mira con un aspecto muy extraño que se viene para mí y me dice oye que no se puede entrar porque está el alcalde arriba o sea esto se ha abierto para el alcalde porque tiene una reunión con no sé quién y no se puede pasar y digo bueno vale me voy para afuera cojo un blog y empiezo a entretenerme dando vueltas por delante de la casa de la cultura pero para arriba y para abajo para arriba y para abajo como yo pues no lo paro y empiezo a tomar notas de las preguntas que le iba a hacer a Antonia y empecé a pensar qué preguntas les puedo hacer a esta mujer le voy a preguntar si en esa casa ha muerto alguien aquí pongo muerte le voy a preguntar si pudo haber algo antes de que estuviera la vivienda o sea algo que hubiera quedado ahí los cimientos pongo bajo tierra o sea voy a poner una serie de conceptos muy raros para el que no supiera de qué estaba escribiendo total sigo dando vueltas dando vueltas y en un momento determinado en el que me alejo veo que hay un señor que viene por detrás mí entonces yo miro para atrás veo que se está acercando demasiado empiezo ya a asustarme porque además tiene un aspecto raro y de pronto veo que hay otro señor que está en la acera de enfrente viendo para acá pero que de pronto cruza y se dirige directamente hacia mí y hace así como para meter la mano en el bolsillo o sea en ese momento digo ya está me van a pegar una puñalada y me van a intentar robar y cuando levanta la mano del hombre se levanta la chaqueta veo que es una placa de la policía entonces en ese momento me detienen porque pensaban que yo era un terrorista que estaba iba a hacer un atentado contra el alcalde me quitan el blog empiezan a leer aquellas cosas raras de muertos y de bajo tierra y de no sé qué y claro empezaron a preguntarme ¿tú qué haces aquí? y yo empecé a explicarle que yo trabajo en una emisora que es Radio Voz y el hombre no conocía lo que era Radio Voz empieza Radio Voz ¿eso qué es lo que es? y gracias a Dios que pasó un ancianito por detrás que escuchó la conversación y de pronto dice pues ¿qué va a ser? pues Radio Churriana cojones entonces el hombre que además escuchaba mi programa ya habló con la policía para explicarle que efectivamente yo era un locutor que estaba investigando el caso de los rostros de Churriana pero que casi me llevan a comisaría por atentado contra el alcalde de Málaga o sea fijaos la de cosas que pasan a veces curiosas cuando uno está moviéndose en el mundo del misterio y que está alejada del mundo del misterio pero en ese trasfondo ¿no? que fuerte una anécdota bastante retenida así jolín esa es buena esa no la sabía yo esa es buena no lo he contado nunca creo que no lo he contado nunca bueno está bien ya tengo yo base para ciertas cositas he dado combustible ya tiene más leña para echarle al fuego Antonio bueno ¿por qué no nos contáis? yo tengo por aquí no sé si se verá así más o menos sí este es el Antonio bueno a ver este es el Antonio Antonio háblanos tú directamente ahora hablamos de José Manuel bueno sí porque José Manuel tiene tarea bueno pues un librito siempre siempre es interesante yo creo que bueno que todo el mundo comparte lo mismo el hecho de aportar algo ¿no? aportar un granito de arena y ese libro es eso ¿no? el aportar un granito de arena dentro del mundo de las psicofonías ¿por qué? porque desde el principio yo buscaba siempre he estado buscando algo que de alguna manera fuera práctico pero encontraba muy pocas cosas dentro del mundo del misterio en concreto de la psicofonía que fuera práctico y didáctico ¿no? entonces surgió la oportunidad y le dimos rienda suelta a lo que es el trabajo de intentar plasmar algo ¿no? algo que fuera didáctico para que para que todo el que quiera introducirse en el mundo de la psicofonía pueda hacerlo lógicamente estamos hablando de psicofonía estamos hablando de experimentación no vamos a a plantear algo teórico cuando necesitamos práctica ¿no? entonces me surgió esa oportunidad de colaborar con Círculo del Misterio un grupo de publicaciones que son lógicamente relacionadas con el misterio para intentar abordar un aspecto en concreto y lógicamente me puse a abordar el aspecto de la psicofonía y de ahí surgió psicofonía voces de otra realidad que no es otra cosa que lo que he comentado antes un libro que está realizado en forma didáctica para que todo aquel que quiera introducirse en el fenómeno de las psicofonías con leer el libro de alguna manera obtiene las nociones básicas la información necesaria y los criterios y metodología suficiente para que cuando termine de leerlo pueda empezar a experimentar con cierto criterio en la experimentación psicofónica valga la redundancia si yo personalmente lo recomiendo me lo he leído cuaderno de campo como estamos haciendo investigación de campo cuaderno de campo del fenómeno psicofónico Carlos te lo tengo que pasar para que te lo leas vale y José Manuel yo tengo aquí el último que ya lo tienes escrito hace mucho tiempo pero pero bueno tiene muchos libros La cosa oscura claro es una recopilación de relatos de terror entonces hay algunos que es verdad que tienen ya bastante tiempo otros son un poquito más recientes pero forman parte del ámbito de la ficción un ámbito en el que me vengo moviendo desde que tenía 8 años que es cuando escribí mi primera novelita malísima pero bueno ya era un poco el germen de aquel niño que soñaba con ser escritor de ficción y aunque la gente me conoce sobre todo por el ámbito del ensayo ensayo de misterio si es cierto que he publicado poco pero he escrito mucho sobre el ámbito de la ficción hay novelas relatos de terror y concretamente en este libro La cosa oscura ha recopilado 40 relatos que tienen que ver con el mundo del miedo pero de un miedo sobre todo aunque a veces es sobrenatural en muchas ocasiones es más psicológico o sea a veces uno se encuentra con situaciones en las que no sabe como lector si lo que está leyendo tiene que ver con un fantasma si tiene que ver con el remordimiento de la persona del protagonista del relato o sea que la psicología está muy de fondo a veces son situaciones aparentemente cotidianas que tienen un final inesperado y ese ámbito de la ficción es el que más me apasiona yo creo que más incluso que el ámbito del ensayo de misterio el misterio me gusta mucho y escribir también sobre él pero escribir sobre todo literatura de ficción es algo que me encanta hay personas que claro ahora me ven publicando este libro y se piensan que es una cosa que me ha venido a la cabeza hace poco o sea que ahora me ha dado por ser escritor de ficción y ya con 8 años escribía ficción me ha pasado como con el campo de la música hay gente que bicheando por internet me encuentran cantando en no sé dónde y dicen mira este investigador ahora le ha dado por cantar y yo ya con 18 19 años estaba en Latinoamérica cantando o sea que soy una persona como todo el mundo pues poliédrico y que me gusta hacer mil cosas lo que pasa es que a veces te encasillan en este caso con el mundo del misterio pero hay muchas otras cosas que me apasionan como es la música como es la literatura de ficción y una buena muestra ha sido precisamente la cosa pura esos relatos que sacan un poquito lo peor de mí que es mucho pues desde aquí a todos los oyentes de la sécima puerta les recomendamos que compren vuestros libros podéis decir dónde pueden adquirir los libros bueno en mi caso solamente a través de Amazon de la plataforma de Amazon pero además llega rapidísimo a cualquier lugar del mundo lo bueno que tiene el servicio de publicaciones de Amazon y en el mío pues a través de Amazon también y bueno de cualquier librería corte inglés la casa del libro en principio está disponible en cualquier librería aunque yo siempre suelo recomendar eso el acercarse a la librería del barrio en tu librero de siempre y apoyar un poco al pequeño negocio Carlos ¿alguna cosita? antes de irnos ¿qué le quieras preguntar? ¿alguna cosita? pues yo como te he dado cuenta como mero aficionado que soy a este tema y que me encanta pues aquí he estado muy pendiente de lo que está diciendo Antonio y José Manuel y me lo he pasado estropendamente espero de tenerlo aquí con nosotros más veces y que me alegro mucho de podernos ver así en directo como lo hemos hecho hoy me alegro muchísimo pues me ha encantado ha sido un placer verte de nuevo y por mi parte también igualmente he disfrutado de este ratito de misterio y bueno para cuando necesitéis sabéis que aquí estoy sí esperamos tenerte además Antonio en un programa en el que vamos a hablar solo y exclusivamente de parapsicologías psicofonías casas encantadas y un ETC de palabras técnicas que está bien aprenderlas y que tú nos las puedes explicar mejor que nadie bueno pues José Manuel Antonio muchísimas gracias y nada que os vaya bien el confinamiento que sigamos que sigamos eso es lo importante y esperamos veros pronto por aquí estupendo muchas gracias ha sido un placer Carlos hasta la próxima un saludo grande a todos un saludo de verte también igualmente buenas noches adiós muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la semana que viene en otro programa de la séptima puerta si queréis participar o patrocinar este programa poneros en contacto a través del teléfono 630